Aplausos 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 ¡Siete anillos! ¡Siete anillos! ¡Siete anillos! Se colocaron ahí dos. Mi nombre es el número de Ciel Alba. Mi nombre es el número de Ciel Alba. Como ustedes saben, ¡Soy y somos el futuro despactado! Y soy el mejor latino en la actualidad. En W-U-M... ¡Sé a justicia tu ser! ¡Sé a justicia tu ser! ¡Sé a justicia tu ser! lo saben, y me voy a confesar, es que yo no quería vivir esta noche, no me interesa haber venido y que todos ustedes vean mi talento. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 y gracias Eddie Guerrero te queremos un chico y gracias y gracias